La comunidad organizada de la Junta de Vecinos Jacinto Zufán tuvieron la oportunidad de celebrar la entrega de su nueva sede social con una cena de camaradería donde fueron invitadas las autoridades y algunos invitados especiales. Esto debido a que a mitad de semana fue imposible hacerlo. Así lo manifestó su presidenta Juana Villegas en un ambiente grato y distendido. Hubo espacio para la conversación y los recuerdos de quien fuera el exalcalde Jacinto Zufán, estando su hija participando de esta reunión de carácter social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!